Cuando comenzamos con esta banda hace ya muchos años, en Matamoros, con canciones escritas por nosotros mismos, apenas sabiendo tocar, lo último que pasaba por nuestra cabeza en ese momento era que algún día tendríamos un disco, un disco maquilado, un disco en las tiendas, un disco que la gente buscara e incluso pagara dinero por él, pero más allá de todo eso, un disco que la gente se identificara tanto con esas canciones. Pero la idea de nuestro primer disco nace en el momento en que llegamos a Monterrey, cada fin de semana tocábamos en bares, en fiestas, en cocheras, en todo tipo de lugares, generalmente lugares que ni siquiera eran buenos para hacer un show, pero eso no importaba, no importaba la calidad del audio, no importaba la calidad del lugar, importaba que había gente que queríamos escuchar música hecha por nuestros propios amigos y que narraba las historias que vivíamos día a día en esta ciudad. A diferencia de Matamoros, aquí nos dimos cuenta que mucha gente, muchos chicos que tenían bandas con una idea similar a la nuestra, que había chicos que aunque no tuvieran la habilidad para tocar en una banda, tenían el mismo corazón, y tenían fanzines, organizaban tocadas, y fue donde nos dimos cuenta que estábamos entrando a lo que se le conoce como una escena. Y fue cuando tuvimos oportunidad de empezar a viajar sin un disco con demos, en aquel tiempo eran demos y compilaciones, y con eso nos daba suficiente para las bandas, para conocer nuevos lugares, intercambiar ideas, y ver que nuestra escena no era tan pequeña como nosotros pensábamos. Con la oportunidad de viajar y conocer nuevos lugares y nuevas caras, nuevos sonidos, nuevas bandas, nuevos amigos más que nada. Entró a nuestra cabeza la pregunta de cómo podíamos llegar a toda esa gente que tenía ese mismo sentimiento que nosotros. Nosotros realmente nunca fue nuestro objetivo, nunca fue nuestra prioridad tener una canción sonando en el radio, tener un video en la tele, nuestro único objetivo era que si había alguien en la república que tenía el mismo sentimiento hacia la música que teníamos nosotros, queríamos que tuvieran la oportunidad de escucharnos. Si queríamos llegar más lejos teníamos que hacer un primer disco, un disco bien hecho. Y el comienzo de esa historia es Extrañando Caso.